Mándale, escuchá Siempre va a ser, y toda la vida Mi situación es difícil Y aguantada no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Hola Sabanina! Buenas noches, Lula Gracias, Emma ¡Y eso! Arriba, todo, todo, todo La situación es difícil Y aguantada no lo puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarme en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedo seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Ay, me duele Al riba, cara No, no Tucio, mi corazón Ah, eso Ya manitos arriba, arriba, arriba Oh, onda Sola Gracias por ver el video.